O sea que no debíamos pisar, perdónanos, Carolina, repetimos. Esto, Emmanuel, procede. Carolina, si nosotros todos los fines de semana fuéramos a fútbol, esto sería el campo de Zaragoza. Pero a nosotros nos gustan los festivales pop. ¿Te quieres casar conmigo? Bueno, espectacular. Con fallo de micrófono incluido. Como no podía ser de otra manera, terminiendo los clases. ¡Me siento muy adama!